Hola amigos, ¿os apetece hacer una pizza? Vamos a pedirles ayuda a los papás. ¡Empezamos! Después de mezclar todos los ingredientes, vamos a moverlo hasta que quede una pasta uniforme y la dejaremos en reposo en un recipiente durante una hora, tapado con un til. Una vez que ha pasado una hora de haberlo dejado en reposo con el frío transparente, lo vamos a sacar y lo vamos a empezar a moldear de nuevo. Para que no se pegue, vamos a echar un poquito de harina otra vez en la encimera y sacamos la bolita que habíamos estado amasando y la ponemos encima de la harina. Y volvemos a amasar otra vez todo para que se vuelva a poner consistente. Con un rodillo hemos ido dando forma a toda la masa y haciendo la forma de la bandeja. Si veis, abajo hemos puesto harina para que no se pegue y le hemos puesto nuestra supermasa encima. Las manchitas marrones que veis es porque nosotros hemos elegido harina integral. Vosotros podéis poner la que más os guste. Y cuando ya tenemos esto preparado, ya viene la parte superdivertida. Cada uno se inventará los ingredientes que quiera echar y los irá echando despacito y con ayuda de los papás. Hemos dejado el horno ya calentándose. Mientras tanto, estamos aprovechando para echar los ingredientes. Lo primero, el tomate. Y luego ya iremos echando los elementos que habíamos elegido. Nosotros vamos a echar quesito, orégano, champiñones, lacon y salchichas. Vamos echándolo que vaya cubriendo todo, poquito a poco. Que no nos queden trozos que solo sean pan. Que todos tengan comida rica. Mirad, ya la tenemos preparada. Ahora va al horno a 250 grados durante 15 minutitos. Chicos, mirad que pintaza tiene la pizza que hemos hecho juntos. Ahora lo más fácil y divertido a disfrutarla. Espero que os hagan super ricas. ¡Muchos besitos!